Bienvenidos al proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de música de la Universidad de Cundinamarca. El proceso de acreditación de alta calidad se refiere a cómo una institución orienta su deber ser hacia un ideal de excelencia. A los estudiantes, a los profesores, a los de merengue, hoy los convidamos con las directivas y administradores, trabajando juntos, nos autoevaluamos. El proceso de acreditación se desarrolla en cinco fases. Fase de cumplimiento de condiciones iniciales, meta ya alcanzada por el programa de música. Fase de la autoevaluación, cuyo objetivo es valorar el desarrollo del programa de música en aras de lograr la alta calidad. Fase de la evaluación externa, cuyo juicio es acompañado por recomendaciones para el mejoramiento. Fase de la evaluación final, que realiza el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. El proceso finaliza con la fase de reconocimiento público. A su vez, el proceso se concreta en diez factores que permiten apreciar las condiciones de desarrollo de alta calidad con que cuenta el programa de música. Factor número uno. Misión, visión y proyecto institucional y de programa. Factor número dos. Estudiantes. Factor número tres. Profesores. Factor número cuatro. Procesos académicos. Factor número cinco. Visibilidad nacional e internacional. Factor número seis. Investigación, innovación y creación artística y cultural. Factor número siete. Bienestar institucional. Factor número ocho. Organización, administración y gestión. Factor número nueve. Impactos de los graduados en el medio. Factor número diez. Recursos financieros. La acreditación es un camino voluntario de autoevaluación permanente y mejoramiento continuo. Bienvenidos.